¿Qué es la clase trabajadora? Un año y medio o dos años y hoy con el apoyo de todos ustedes desde los centros de trabajo, desde las instituciones, logramos que los diputados y el gobierno retiraran definitivamente este proyecto de ley de empleo público. Hoy, estimados trabajadores costalicenses, el bloque unitario sindical y social costalicense, que ha estado luchando desde hace más de dos años para que estos proyectos de ley nefastos para la clase trabajadora se interpretara por parte de los diputados y por parte del gobierno que podían desestabilizar este país y decidieron sacar ese proyecto de ley de la diputada Sandra Piz, de la corriente legislativa, gracias a la unión sindical. Gracias a que los trabajadores interpretaron lo que podía significar en sus familias y en sus salarios y hoy estamos celebrando ese triunfo. La lucha continúa. Estamos preparados. En Busco estamos cada vez más unidos.